Esto está dedicado al que apunta con el láser y dice así Ya sea córner o penal, de cerca o de lejos, con el láser un vivo le apunta en la cara al otro arquero Amigo, ¿alguna vez te preguntaste qué bien le haces al juego? ¿Tan malo es tu equipo que tenés que encandilar al portero? Si sos vivo y te crees pillo, ¿por qué no te metés el láser bien en el bolsillo? Esto no es folclore, sería bueno cambiar Te invito a una Quilmes, sentate, vamos a charlar Quilmes, cerveza argentina Beba con moderación, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores y 18 años